Estamos en vivo. ¿Qué tal, profe Juan, Cristian? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué concepto del partido, profesor, en líneas generales, de lo que sucedió en el encuentro? ¿Y qué hace para mejorar justamente lo próximo que es Elena Arvois? Porque vemos que tiene un fixture bastante difícil. ¿Qué nos dice al respecto, por favor? Bueno, en líneas generales, no tuvimos el partido que venimos a buscar. Veníamos con la propuesta de tener el balón, de poblar el medio campo para tener nosotros la posesión y dominar el juego desde el medio sector. Lastimosamente no encontramos asociaciones que trabajamos. Un partido en el cual la U fue dominador, hay que reconocer. Nosotros, desde nuestra vereda, tratar de mejorar para lo que se viene. No pensamos en todos los dos partidos, sino en el próximo partido que salían, se anima en dos días. Entonces, tenemos que levantar la cabeza rápido. Nos duele perder, pero bueno. Es fútbol y tenemos una revancha a dos días. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Tu lectura del partido, por favor. Y también explícanos un poco lo de Segundo Porto Carrero, lo que sucedió, que incidió para todo este problema al final del partido también. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues, no, como dice el profe, ¿no? Creo que ellos no ganaban las divididas, tuvieron bien el balón. Creo que fueron superiores. No hay mucho que explicar, ¿no? Quisimos hacer nuestro fútbol, tratar de tener la pelota, tratar de hacerle daño, pero no se pudo. Se impusieron ellos y, bueno, es felicitar al rival, creo yo, ¿no? Nada, yo a Porto Carrero lo conozco ahí de Melec, de más chico, más o menos como juega, pero igual creo que debe de pensar que iba, bueno, 3 a 0, no le hacíamos daño, eran, claro, dominadores y eso creo que no se hace, ¿no? Bueno, tiene que aprender, tiene que aprender de eso y nada más, ¿no? No puedo decir nada más. A veces pasa en el fútbol y, bueno, para mí debe aprender y rápido, ¿no? Profesor, ¿qué tal? Hola, Cristian. Profesor, ¿cómo explicar la campaña del Bois durante el año, no? Porque es bastante irregular, a 7 puntos de la Sudamericana, sin embargo a 5 del descenso, ¿no? ¿Cómo puedes explicar este tema del 4-Bois? Y para ti, Cristian, ¿cómo calmaste a tus compañeros? Porque finalmente estaban todos muy exasperados, ¿no? Por la jugada del segundo. A ver, explícanos también un poquito mejor esa situación. Gracias. Sí, bueno, en lo que viene del torneo, una campaña irregular, ¿no? Con partidos de buen fútbol, pero bueno, sabemos también y hay que ser conscientes del partido con Manucci. A la fecha, hasta el día de hoy no nos hemos podido levantar. Hemos perdido un poco la confianza, ¿no? Pero bueno, nosotros trataremos de darle las herramientas y lo que esté a nuestro alcance para poder recuperar esa confianza lo más rápido posible, ya que no estamos jugando, pero hay muchas cosas en juego. Hay muchas cosas en juego. Sí, como tú dices, estamos a 7 puntos de un cupo de la Sudamericana y a 5 del descenso. Nosotros, como siempre lo dije desde la primera conferencia, cuando de repente muchos pensaban que estábamos ahí de Sudamericana, lo mío siempre pasó por ir partido a partido, jugar cada partido como una final, y después, de acuerdo al puntaje que nosotros podíamos ir sumando, veíamos para qué estamos, ¿no? Hoy ya nos queda pasar este trago amargo y pensar netamente en Alianza Lima, que va a ser un partido complicado como este, pero bueno, estará nuestra gente y eso también es una motivación, ¿no? No, este, nos calmamos porque, bueno, vino Corzo, ¿no?, que es el capitán, vino Calca, vinieron varios de ellos a decirnos de que, a pedirnos las disculpas del caso, ¿no? Me pedían muchas disculpas de que, bueno, él se equivocó, ¿no?, de que no volverá a pasar, de que, bueno, tiene que aprender y, bueno, es donde ahí yo me calmé un poco, también traté de calmar a mis compañeros porque, bueno, es un partido que ya estaba definido y a nosotros no sobra nada, ¿no?, y necesitamos a todos para el partido contra la Alianza, entonces es donde nos calmamos, ¿no? O sea, también felicitar, ¿no?, a Corzo, a todos ellos, porque se dieron cuenta de que él hizo mal y se disculparon, ¿no? Vamos con la última pregunta. Profesor, Cristian, ¿qué tal? Ángel Curo para Las Cosas Como Son por You Radio TV. Cristian, preguntarte primero por la autocrítica de día de hoy, Sport Boys car por goleada, llevan cinco partidos sin ganar. ¿Cuál es la autocrítica? Tú, que eres uno de los referentes del equipo. Y, profesor, preguntarle por la ausencia de Fabricio Roca. Es un jugador que el año pasado fue fundamental en Sport Boys, en los últimos ocho partidos, solamente ha sumado, me parece, que 102 minutos y entrando de cambio. Entonces, ¿qué ha cambiado, qué ha pasado con Fabricio Roca, de pasar a ser un jugador referente a prácticamente no contar? ¿Es un gusto técnico o es algo más allá? Gracias. Bueno, como dije, creo que no nos salieron las cosas como pensábamos. Pensábamos tener el balón, hacerles daño, ir a las divididas fuertes, ganar la primera pelota, ganar la segunda pelota, pero no salió así. Creo que ellos nos superaron. Tratamos de salir de eso, pero no se pudo. Bueno, fueron superiores y no sé qué más decir. Yo creo que debemos tratar de olvidarnos de esto ya, porque si seguimos así, la podemos pasar mal contra Alianza. Y hay que sacarnos este sacudón para venir bien contra Alianza. La pregunta que me hace Fabricio, a ver, yo les pido a ustedes, dejemos de magnificar las situaciones o el contexto o los jugadores. Fabricio es un muchacho de 22 años que en su momento le llegó varias cosas de manera apresurada, rápida, no como una convocatoria, pero es un chico que está en pleno desarrollo de evolución. Tiene condiciones, de eso no hay duda, pero bueno, la no convocatoria pasa por una decisión técnica, básicamente. Pero no dejemos de repente, con el concepto que ustedes tienen, hacemos que el chico se maree. Y es un muchacho, es un muchacho de 22 años y que tiene que seguir aprendiendo y que en el camino del fútbol le va a tocar muchas veces alinear, otras veces entrar y muchas otras no estar. Básicamente por rendimientos individuales o lo que se ve el día a día. Posiblemente pueda salir en lista también la próxima fecha. Eso se ve el día a día y los jugadores saben muy bien que el puesto se lo ganan o la convocatoria se lo ganan cada día de entrenamiento. Entonces, es un muchacho que sí aporta al grupo desde todo punto de vista, de todo aspecto. Hoy le tocó no salir en lista, posiblemente el próximo partido le toque salir en lista o no, pero es fútbol y hay que seguir encaminados a nuestros objetivos. Esto no se trata de un jugador, sino del grupo. Y el grupo tiene que estar al 100 para poder sacar los resultados que vamos a buscar. Gracias, gracias, profesor. Listo. Comentamos la conferencia de prensa.